En este bloque vemos la Vintage Esto va Pato, presentame tu nueva dama rodante Jean-Michel Bailé de Replica La conseguí hace un mes, recién, le falta mucho trabajo todavía Pero larga en Vintage Larga en Vintage, la conseguí en Mendoza, la tenía un chico de Mendoza Nunca abierto el motor, todos los tornillos originales, hasta los precintos del manubrio originales Así que bueno, la idea es, mirá el calco de Yowa Inmaculada La idea de MX Vintage para este año es empezar a promover la restauración de motos hasta el 95 Para el año que viene tener una categoría de dos tiempos grandes Y bueno, promover esa actividad que en todo el mundo se hace Acá no hay muchas motos desde el 80 al 90, no hay motos Entonces es muy difícil Pero bueno, a partir del 92 hay un montón Y bueno, la idea es recuperarlas y bueno, disfrutarlas Bloque Vintage presentado por el gran Julito Quiroga Luego escuchábamos al Pato Marelli Y este es el Pato Buenaventura Sacándole fotos al mundialista Luis Pedersen Charlando con Gerardo Di Luca Empezaba la reunión de los pilotos Ahí lo tenemos a Gastoncito Quiroga Con Robert Parasole Y va a estar Víctor Gilaver dando la charla Lo vemos a Memo Nuez Ahí concentrado Al Chino Freites Que iba a estar corriendo y siendo protagonista Gavito Harsh También Tony Montana infaltable Y el resto de los pilotos en la categoría A En motos hasta el año 1982 Estaban largando aquí Fíjense, Leandro González Llorio Con esa cauga número 118 Iba a ser el hold shot Pero rápidamente teníamos batalla adelante Mientras nos saludaba el Antena Estará la lucha por la punta con el 16 Luis Barbanera Por afuera Gavito Harsh Pero si iban a estar tocando Y le abrían la puerta en esa caída A quienes venían tercero y cuarto Guille Meyer peleando también con Danilo Goez Fíjense, ahí están las banderas amarillas De esa caída En esta categoría, como decimos Vintage, espectacular Con motos hasta el año 82 Julián Quiroga que no podía Poner en marcha Esa CR500 del año 87 Que era de su abuelo Pero iba a alargar en la categoría B Aquí el nuevo puntero Danilo Goez Que nunca ha faltado en una Endura del verano Aquí punteando en la Vintage Y Guille Meyer Con esa IZ 250 del año 79 Corriendo a la Honda CR480 De Danilo Goez Iba a ser la batalla Ahí pasaba Pulito Ricciuti Con lo que iba a ser la primer Moto 4 tiempos El resto de los competidores Mientras tanto El motor de Julián Parecía que Quería arrancar Pero finalmente Lo iba a dejar a pata Aquí va Danilo Goez Camino al triunfo En esta categoría A Donde Meyer Iba a quedar en la segunda colocación Y el tercero Iba a ser Diego Zurita Sobre una Yamaha 500 Del año 79 La bandera Cuadros Y el triunfo Para Danilo Goez Que siempre Está vigente Y por supuesto Con una felicidad tremenda Y rápidamente Se tenía que preparar Para correr en la categoría B Ahí lo tenemos A Danilo festejando Su primer puesto Bueno Repasamos el listado De la B Acá en el Endura del verano Primer 4 tiempos Primer 4 tiempos Quinto Quinto la general Primer 4 tiempos Con el calefón 500 El año 77 Original de Paz Y de la felicidad De Julito Rizzuti Nos vamos al partidor De la B Con el 7 Lo veíamos Amé Monouet Con la CR 250 Del año 93 Que fue de mi primo Lisandro Farabella Ahí lo teníamos Al 119 Francisco Cascares Con el 26 También Ariel Sosa El chino Freites Con esa 125 La CR Que iba a estar Manejando Bauti Marelli De su tío Que tuvo que viajar El chino Que estaba acompañado Por los hermanos Benavides Que esta vez Iban a estar Ellos como coach Del gran piloto De Córdoba Se largaba Esta última carrera De la Vintage Con motos Hasta el año 96 Y fíjense Con la 125 El chino Ahí peleando Con Pancho Cascares También Por afuera La XR De Ariel Sosa Que venía Nadie se iba a regalar Ni un milímetro Estaba Facundo Del 92 Del 92 De Pancho Cascares Así que hay que Realmente destacar El esfuerzo Que hizo el chino Y la CR 125 Para llevarlo Pero por supuesto Con la maestría Del número 45 Ahí acelerando Absolutamente todo Esto era el pelotón Atrás Lamentablemente Bauti Marelli Tenía problemas En el embrague Y no podía lucirse Con esa CR 250 93 Inmaculada Que trajo Su tío El pato Marelli Ahí está Danilo Góez Que no se quería perder Esta batalla Y se iba a subir Nuevamente al podio Ese block pass Donde se salía La máquina 75 De Matías Molina Fíjense Nadie se regalaba nada Hasta el último milímetro Y así le ganaba Por una rueda El chino Freites Con su CR 125 95 94 A Pancho Cascares Tercero iba a terminar Danilo Góez Con una KX 500 Del año 86 El festejo De todo el equipo Y por supuesto La felicidad Del chino De volver al triunfo Ahí iba La bandera cuadros Terminaban el resto Estaba Guille Marelli También Matías Marcucci Tony Defina Como habíamos dicho Sebastián Álvarez Carlos Pirolo Todos los que Se presentaron En esta categoría B Así festejaba El equipo Del chino Freites Y nosotros Nos vamos a escuchar Justamente A Walter Anido Entrevistando Al piloto cordobés Que además Ya dejaba Mensajes Como siempre Para la temporada Que viene Bueno Felicitaciones Una linda carrera Y además Un hermoso momento Bueno Un saludo grande Para todos Ojalá Repito Que el evento Siga estando Que sea un éxito Que el país Se trate de levantar En este lindo deporte Que nos gustó a todos ¿Te diste cuenta Que levantaste La gente De nuevo? ¿No te hizo acordar En la época gloriosa De los Super Crocs Cuando corría con Sánchez Y todos esos pilotos? Ahí está vendiendo ropa Y no se anima El 44 Ahí hay una invitación También para el flaco Bueno Gracias Chino Gracias Un saludo grande Para todos Y esperemos tener Una muy linda carrera Mañana Espero que el espectáculo Está todo listo Para hacer un gran evento Los podios De esta exitosa Categoría Vintage A hijos y Zen Entregándole El primer premio A Danilo Goez En la categoría A Con su Honda 480-79 Segundo Guille Meyer Con su Yamaha 79 Tercero Diego Zurita En la Yamaha 500 del 79 También Víctor Giraber Al ganador De la B El Chino Freites Segundo Pancho Cascales Y tercero Danilo Goez Un doble podio Para Danilo Goez Ahora viene El descargo De Marcelo Sánchez Que nos deja Este final De bloque Queríamos un mensaje Para el 45 Que me torió Después de ganar Que ganó ahí Medio ajustado Le dio un año de ventaja Pero el año que viene Nos vemos en la categoría Vintage Así que Ahí nos vemos Un saludo grande Y para todos Los seguidores El Gato Maestro Cantó la nota Con Miguel Galuzzi Junior La verdad Que disfruté mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!